Oh Jesús, danos vocaciones para tu Iglesia, según tu corazón. Amén. Oremos. Alimentados con el sacramento de la unidad, ayúdanos Señor a hacer siempre tu voluntad, para que así como San Martín te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Después de dos años, amados hermanos, que no pudimos tener esta oportunidad, que ahora pues estamos disfrutando al estar aquí, delante de esta bendita imagen que representa a San Martín Caballero, como lo conocemos comúnmente, después de su conversión, obispo. Lo nombran obispo de Tours y es muy querido en todo el mundo, no solamente en estas nuestras tierras. Hay que ir purificando algunos sentidos negativos que le damos a San Martín, ¿verdad? Del trabajo mal habido y mal ganado y aún sin trabajar queremos conseguir algo pidiéndoselo a él. No, es trabajando y pidiéndole a Dios por intercesión de San Martín. Muchas gracias a todos, a la mayordomía, a los encargados de estos santos lugares, a las familias que colaboraron con los de esta fiesta y a todos. Muchas gracias a los del pueblo de San Martín. También quiero agradecerle al Padre Antonio Blanco su presencia, después de tres años, un poquito más, que no venía tan bien a nuestras fiestas, también por estos motivos. Y pues quiero a todos agradecerles y pedirles que rueguen por nosotros sus sacerdotes, y el Padre Antonio en su labor diaria como sacerdote. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre Antonio Blanco. Bueno, pues a las mayordomías que han, a las diferentes comunidades de nuestra parroquia, y si hay alguna comunidad que no pertenezca a nuestra parroquia, también sean bienvenidos. Gracias a todos, compartan con esta comunidad esta alegría, este gozo de vernos nuevamente reunidos. Ahora, Mariachi, si nos hace el favor de entonarle las mañanitas a San Martín. Todos, un fuerte aplauso a San Martín, más fuerte de las mañanitas.